A continuación hablaremos de Ricky Puig. Vamos a ver qué está pasando con el de Mata de Pera. ¿Realmente está sentenciado por Xavi o tiene opciones de caer a este final de temporada? Hablaremos también del posible fichaje de Carlos Soler, que es lo que impide que fiche por el Barcelona. Realmente el equipo necesita un centrocampista. Y hablaremos también de los dos futuros fichajes del Barcelona, de Christensen y de Franke Siey. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia. Y vamos a hablar de la situación por la que está pasando Ricky Puig. El canterano Ricky Puig sigue teniendo al banquillo como su lugar más recurrente. Aunque con la llegada de Xavi Hernández el interior confiaba en poder tener más protagonismo en la primera plantilla, su participación con el técnico de terraza también está siendo esporádica y casi inexistente. Tanto es así que de los últimos 10 encuentros del FC Barcelona, el español no ha jugado ni un solo minuto. En 7 choques de la Liga y 3 de la Europa League, el centrocampista de Mata de Pera no ha sido tenido en cuenta, aun cuando Pedri quedó lesionado en la vuelta ante Leintracht y Nico recientemente se fracturó el cuarto dedo del pie izquierdo. Frente al Mallorca este domingo, Puig volvió a quedarse en la banca por decisión técnica y vio como Busquets de John y Gabi, amonestado al 35 minutos, disputaron los 90 minutos en la victoria como local 2-1. Pese a las bajas y a ser la única alternativa como mediocampista en el banco, Xavi prefirió mantener a los tres titulares como intocables durante todo el encuentro. Para encontrar la última participación de Ricky en un partido como Azulgrana, hay que remontarse al pasado 13 de marzo, en el Barça Osasuna, donde disputó los últimos 17 minutos y contribuyó con el triunfo 4-0. El futbolista anotó el último tanto solo tres minutos después de ingresar al terreno del juego. El dato se pone aún más negativo si, repasamos, que previo a ese 13 de marzo, había jugado los 90 minutos los únicos de la temporada en la visita a Mallorca el 2 de enero. El canterano también jugaría 45 ante el Deportivo Linares en Copa el 5 de enero y 8 de febrero ante el Nápoles. De los 33 partidos oficiales que ha dirigido hasta ahora Xavi Hernández en el Barça, Puch ha participado solo en ocho de ellos y siendo titular una sola vez. Con contrato hasta junio de 2023 y viendo su poca participación en el equipo, el interior tiene todos los focos para ser uno de los que abandonen el Barça este próximo verano. Aunque el jugador mantiene la ilusión. Barcelona en mi ciudad, tengo a mi familia, a mis amigos, estoy muy contento y quiero triunfar aquí. Declaró recientemente el catalán que parece esperar pacientemente su oportunidad para afianzarse en la plantilla culé. Desde la dirección deportiva lo ven como una posibilidad de generar algún ingreso con su venta al no haber planes actualmente de renovarle. El de Mata de Pera también podría ser incluido como parte de alguna operación y así abaratar costos, como en el caso de Javi Galán, lateral izquierdo del Celta de Vigo. El FC Barcelona tiene en el radar al futbolista del Valencia, Carlos Soler. Con contrato hasta 2023 el jugador español se mantiene como una opción interesante para verano, sobre todo por su posible precio de 20 millones de euros, según informó ASS. El cuadro de Mestalla ha desmentido que haya algún acuerdo entre clubes y reafirmó que se encuentra negociando la renovación del futbolista de 25 años. Cabe decir que en el cuadro barcelonista hay interés en el interior desde hace un tiempo. El futbolista por su parte ha marcado su segunda temporada siendo el máximo referente del equipo de Mestalla en el medio. Soler acumula 11 goles en la liga esta temporada y comparte el liderato de máximo goleador de su club con el portugués Gonzalo Guedes. En la anterior edición del torneo el valenciano también había llegado al doble dígito de goles. Con una media de 30 partidos disputados, las últimas cinco ligas desde Barcelona valoran su capacidad de ser un todocampista, pudiendo brindar despliegue, buen pase, pegada, gol y una fiabilidad física al máximo nivel de Europa. El español ya ha sido también parte de la selección de Luis Enrique, disputando cuatro partidos entre septiembre y noviembre de 2021, todos como titular y anotando par de goles en la roja. Además compartió con Pedri y Eric García, por ejemplo, en el equipo olímpico de Tokio 2021. Debutando en diciembre de 2016, Soler suma también 13 asistencias en los últimos dos campeonatos ligeros, pudiendo incrementar la cifra cuando aún restan cuatro jornadas del actual campeonato. Xavi Hernández habrá dado el ok al mediocampista y desde la dirección deportiva, Mateo Alemani estaría encargado directamente de conocer la postura del jugador sobre la posible operación. El valenciano estaría por la labor de un cambio de aires y estaría encantado de acabar en el Camp Nou. En la actualidad y los números de Soler, queda evidencia que sería una opción más que interesante para el mediocampo catalán, aunque precisamente centro del campo es la zona del equipo donde más cubierta parece la plantilla, con nombres como Busquets, Pedri, Gabi, Nico o el propio de John, aún con futuro incierto, más a las incorporaciones ya aseguradas de Franquecie y Pablo Torre. Con 25 años y un precio inferior a su valor de mercado sería una apuesta casi segura para cualquier equipo del mundo. Dicho esto, no se puede esconder que la necesidad por el jugador es baja, cuando hay zonas como el lateral izquierdo, la delantera y el extremo derecho que necesitan ser reforzadas, con toda seguridad para la siguiente campaña. Además, pudiera necesitarse también un relevo para Sergino Des y Dani Alves si acaba saliendo uno de los dos o incluso ambos. Y es que el fichaje de Soler se complica por el salario que tiene Frenkie de John. Carlos Soler podría convertirse este verano en futbolista del Barcelona. La operación entre clubes estaría acordada, aunque el Valencia ha negado estos rumores a la espera de que finalice la temporada y llegue el mercado. El internacional español es un objetivo claro de la dirección deportiva subgrana, pero la situación económica del Barcelona no está para tirar cohetes y por ello se están barajando opciones para sacar rédito y aligerar masa salarial. Frenkie de John es uno de los futbolistas que podrían salir este verano, según ASS. El club espera hacer una caja de unos 70 millones de euros por el ex de Ajax, que tiene al Manchester United y al Bayern como pretendientes. Un salario, unos 11 millones de euros, sin embargo, podría ser un problema. El rendimiento de de John no ha sido el esperado y el Barcelona no podría recibir lo que invirtió por su fichaje hace unos años, ni tampoco habrá equipo que ofrezca al neerlandés la misma ficha. De John no quiere ser un impedimento para las operaciones del Barcelona, pero últimamente no está del todo cómodo y ambas partes saben que su venta es una vía que podría ser la mejor opción ante las críticas. Y ya para acabar, vamos a hablar de los futuros fichajes del Barcelona, Christensen y Franque Siey. El FC Barcelona espera concretar la llegada de varios jugadores para reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. El equipo de Xavi Hernández es consciente de la necesidad existente de fortalecer determinadas posiciones en la escuadra para volver a ser competitivos a nivel nacional y continental, y desde las oficinas a sus granas, trabajan incesantemente en lograr dicho objetivo. Sin embargo, la delicada situación económica del club ha obligado a manejar otras políticas de fichajes, priorizando el mercado de agentes libres antes de realizar un gasto desmesurado que pueda representar un problema a futuro para el club. En este escenario, la entidad catalana ha logrado concretar la llegada de dos de las piezas más codiciadas por los grandes clubes cuyos contratos expiraban en junio de este año. El primero de ellos es Franque Siey, centrocampista de AAC Milán, que decidió no continuar su aventura en San Silo y apunta a unirse a las filas blaugranas. El costamarfileño firmará por cuatro temporadas con los culés y en principio llegaría como alternativa a Sergio Busquets en la mitad del campo, aunque su capacidad de jugar en cualquier posición de la medular le podría abrir un hueco en el once titular. El futbolista es fundamental en el mediocampo rossonero y es uno de los culpables del buen andar del equipo esta temporada en el campeonato local. Que se ha sido titular en los últimos cinco partidos de los milanistas ante el Torino, Genoa, Inter, Lazio y Fiorentina. Estos dos últimos claves en la búsqueda del Scudetto. Además ha anotado seis goles y ha repartido dos asistencias a lo largo de la campaña, manteniendo un buen estado de forma durante el tramo final de la misma, sabiendo ser importante para su entrenador Stefano Pioli. Distinto es el caso del otro fichaje azulgrana, Andrea Christensen. El defensor danés ha perdido su lugar en el equipo de Thomas Tuchel, llegando a ser relegado al banquillo después de sus terribles actuaciones frente al Real Madrid en Champions League y después ante el Arsenal por una Premier League, en ambos casos siendo sustituido en el descanso. El final de temporada del zaguero ha despertado las dudas en propios y extraños, que se preguntan si ficharlo fue un error de parte del Barça. Los problemas económicos de los Blues parecen reflejarse en el campo de juego. El conjunto de Stamford Beach no pasa por su mejor momento de la campaña, ganando solo dos partidos de sus últimos cinco, quedando eliminado de la Champions League en manos del Real Madrid y con un rendimiento que es sobre el césped, que deja más duda que certeza. Esta mala racha parece haber arrastrado a un Christensen que no ha podido levantar cabeza, generando preocupación en la institución catalana, que lo ha firmado por cinco temporadas a razón de 5,5 millones de euros netos por cada una de ellas. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!